El 19 de febrero de 2012 pasa a Cataluña, fuertes medidas de seguridad acompañan esta marcha convocada por las principales organizaciones sindicales y grupos sociales. La temperatura del ambiente contrasta con el de la gente que recibe esta semana un nuevo plan de medidas económicas de corte neoliberal por parte del gobierno de Rajoy que aleja cualquier posibilidad, cualquier opción de cambio con el anterior gobierno de Zapatero. Educación es unitar. Publica en la cualidad. Educación es unitar. Publica en la cualidad. Educación es unitar. La semana obligará la recuperación del empleo o por el contrario generará más desocupación y pobreza. En España llevamos 17 reformas laborales en los últimos 20 años y cada reforma laboral solo ha servido para que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos. Por tanto, ninguna confianza en que esto vaya a generar empleo. Las empresas están llamando ya a sus abogados para ver cómo pueden reducir los salarios y despedir a la gente. Esto es una agresión brutal contra la clase trabajadora y por tanto no va a dar ninguna solución al empleo. Referente a los constantes albatajes a los bancos y entidades bancarias, ¿crees que ayudará a la reacción económica o por el contrario generará más recesión? Es increíble que la misma noche o la misma tarde que el gobierno anunciaba que había una nueva reforma laboral se daban a los bancos 198 mil millones de euros de fondos de reserva que podían ser automáticamente usados en la educación, en la sanidad y en los servicios para la población. Es evidente que la política que están llevando todos los gobiernos de mano del ECMI y el Banco Mundial está significando simplemente dar dinero a los bancos y evidentemente quitándoselo a los trabajadores y a las crisis populares. Entendiendo que el modelo económico liberal no ha aportado crecimiento ni el desarrollo social en ningún lugar del mundo, ¿cómo es el futuro político económico en España? Pues muy triste porque han sido los propios trabajadores en un número muy importante los que han votado al PP, desideologizados últimamente porque llevamos muchos años en los que la izquierda ha traicionado constantemente a los trabajadores y hoy ningún trabajador tiene una conciencia clara de estar en una lucha de clases. Y al final lo que ha ocurrido es que gente trabajadora ha votado a un gobierno como el del PP que se sabía que iba a venir con estas medidas. El problema es que a partir de ahora los trabajadores, el pueblo, tiene la posibilidad de cargarse un gobierno como el del PP que evidentemente está llevando a tope las medidas flexibilizadoras y las medidas neoliberales que imponen desde Europa y desde el resto del mundo. ¿Eres optimista o pesimista de cara al futuro de las luchas populares en España? ¿Cree que los sindicatos están totalmente comprometidos por las mismas? Los sindicatos maleditarios, en este caso UGT y Comisiones Sogredas, llevan tantos años traicionando que les es difícil incluso responder de una manera clara. De hecho, dos meses antes de esta medida, tanto UGT como Comisiones han firmado una negociación colectiva a la baja con una subida del 0,5% del IPC, cuando está subiendo el IPC en un 3% el nivel de vida. Por tanto, están ya aceptando que los trabajadores tenemos que pagar esta crisis que ellos saben que han hecho los ricos y los poderosos. Es imposible que la gente tenga confianza de que los sindicatos vayan a encabezar realmente una lucha contra el poder. Somos la gente, el movimiento 15M, los sindicatos que llevamos 30 años llamando a que la gente salga a la calle, lo que es posible que hagamos. Vale. Quiero una pequeña reflexión acerca del rol que crees que están cumpliendo actualmente los medios masivos de comunicación en esta crisis que está viviendo el territorio español. Bueno, dentro de esa desigualización que hay en el mundo en general en este país, los medios de comunicación están siendo la herramienta fundamental de quitarle a la gente la esperanza de que realmente se pueda hacer algo. Todos los medios de comunicación desde la izquierda hasta la derecha están diciendo claramente que la única salida son las medidas que imponen el Banco Central Europeo o el FMI. Son realmente la herramienta más absurda que hemos tenido los trabajadores porque los medios de comunicación deben estar al favor del pueblo, desgraciadamente hoy están al favor del capital. Quisiera por último una reflexión acerca del ministro de Guindos, un ex cajero de las entidades como Lehman Brothers, entidades calificadoras. Quisiera que me digas a ver qué piensas al respecto. Si crees que una persona que ha estado vinculada a la banca internacional puede dar soluciones a esta crisis. Bueno, este hombre de Guindos es parte de un golpe de Estado a la clase obrera y evidentemente a la democracia que se está dando en toda Europa. No solamente Guindos, es también Monti en Italia, es Papademos en Grecia, que son gente que estaban con el Lehman Brothers, con Goldman Sachs, que sabían exactamente lo que estaba pasando porque son autores de esta crisis que no es más ni menos que el capitalismo y han sido los culpables de todo esto y que ahora sean los que se ponen en el gobierno. Para decirnos por dónde salir es evidentemente una burla a la inteligencia de las personas. Son ellos los culpables y lo que van a hacer es profundizar aún más en esta crisis. Diego Arrejón. Muchas gracias. 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡ hot ¡Un hospital! ¡Maldesco capital! ¡Un hospital! ¡Maldesco capital!